El día que yo muera No pido el puño de tierra El día que yo muera No quiero la cruz de madera Solo pido dos pañuelos Llenos de lágrimas Uno de ellos De parte de mi familia El otro De parte de mis amigos Y les pido Un gran favor Que hayan mi velorio Me lo destiendan Sobre mis manos Así los llevo Abrazados Dentro de mi alma En el camino Del descanso Y de toda Y de toda La felicidad Y les pido Y les pido Un gran favor Que hayan mi velorio Me lo destiendan Sobre mis manos Así los llevo Abrazados Abrazados Dentro de mi alma En el camino Del descanso Y de toda La felicidad No hay gracias a todos Por ser como son Y por tener paciencia Conmigo Gracias Que Dios me los bendiga Y les pido Un gran favor Amor